Música Se va a largar, está todo listo, va a largar La hora espectacular, la hora de Agustín Benítez Pero se cerraron, se cerraron, entró un poquito pasado Ahora el enterreano, entró un poquito pasado el enterreano Tomás Márquez, Tomás Márquez que es el que manda ahora El piloto del trébol, Juan José Coluri se mete segundo Vamos a ver cuando entran a la principal, a ver si el cambio Todo va con normalidad, todo con normalidad Pasa, a ver, a ver, a ver, JJ, JJ, JJ Coluri JJ Coluri es el que manda ahora, segundo Tomás Márquez el tercero, se puede meter ahí El piloto Agustín Benítez, el piloto de Concepción del Uruguay El cuarto es Ulises Chabotos, quinto Varaldo, sexto Cazabones, séptimo Hei Octavo, frontera, noveno, es Rasualdo Una vuelta más de competencia, pasa JJ Coluri, Márquez el segundo Vamos a ver lo que hace Agustín Delgado El equipo Agustín Benítez, el piloto Ariel Delgado, competición en la tercera ubicación El cuarto es Ulises Chabotos Que los trae ahí a la expectativa también el piloto Rafaelino Una vuelta más de competencia Pasa Coluri, pasa Tomás Márquez en la segunda ubicación Benítez se destaca acabando la paciencia Al piloto de Concepción del Uruguay sobre Tomás Márquez Vamos a ver cuando ya hizo una gran diferencia JJ Coluri en la punta de esta segunda serie Del 125 Internacional Manda Coluri, Márquez, Benítez, Chabotos, Varaldo, Cazabones, Hei, Frontera Y Basualdo cerrando el pelotón Aguanta, aguanta Tomás Márquez Porque lo busca, lo busca, lo busca Agustín Benítez Y el que se rima con esa lucha El que está aprovechando eso es Ulises Chabotos El piloto de Rafaela Vamos a ver si puede aprovechar esa lucha entre segundo y tercero Y si el Ulises Chabotos puede avanzar hacia el piloto Agustín Benítez Todo con normalidad Gran ventaja de Juan José Coluri En otra historia, en otra carrera El piloto de Albenza, el piloto local Ahí lo vemos Segundo Tomás Márquez que se aguanta todo Se aguanta todo lo que le tira Agustín Benítez Y el Ulises Chabotos a la expectativa Despacito, prácticamente ya lo tiene en los escapes al piloto En Terriano, ahí está la lucha entre Márquez Benítez y Chabotos Por la segunda ubicación En otra historia está Juan José Coluri Es el que manda la competencia Más atrás Cazabones, Baraldo, Gey, Frontera Y Basualdo Pasa una vuelta más para JJ Coluri Y ahí viene el tridente Márquez Benítez, Chabotos, pegadito Un poquito más atrás Cazabones, Baraldo, Gey, Frontera Y Juan Pablo Basualdo Se encuentra con un rezagado Coduri Se abre, sigue en marcha lenta Dejando paso también para Márquez Benítez Y Ulises Chabotos Que ahí es donde se torna la lucha En esta serie del 125 Internacional Ya vamos promediando la segunda serie Aguanta, aguanta Tomás Márquez El equipo de Adrián Delgado Vamos a ver si el piloto del trébol puede Seguir aguantando, ¿no? Porque se le sacaba la paciencia A Lagu Benítez Y va por afuera ahora El piloto enterriano va por afuera Vamos a ver Si le puede cambiar la trayectoria Luli Chabotos Mira, mira lo que hacen ahí adelante Vamos a ver si puede Ahora avanzar un poquito más El piloto Rafaelino Pasa Coduri cuando ya están en las dos Vueltas finales Y ahora sí, ahora sí Buscó el lugar del experimentado Agustín Benítez Y ahora es el nuevo segundo El de Concepción del Uruguay Agustín Benítez Buscó el huequito Puso la moto No tuvo inconveniente No pudo tener respaldo el piloto Tomás Márquez El piloto del trébol Se viene nomás Se viene la última vuelta Para JJ Coduri Para el piloto de Gálvez Entra la principal Se empieza a elevar la bandera Cuadro va a ganar Ganó Ganó Juan José Coduri Segundo Agustín Benítez Tercero Tomás Márquez Cuarto Chabotos Quinto Cazabore El sexto es Julián Baraldo En la ubicación número 7 Ahí viene la lucha Entre Gey y Frontera Finalmente Manuel Gey Se lleva a la séptima ubicación Octavo Frontera Y Juan Pablo Basualdo Cerrando los nueve participantes Ganó Juan José Coduri El piloto local El piloto de Gálvez El de las llantas luminosa Así se termina La segunda serie Del 125 Internacional Se prepara el 450 Luego largará la final La categoría Minimotos Luego la Fuerza Libre Luego la final De la categoría 50 Escuela Bien